¡Sol! ¡Ale, cumpea en él! ¡Es de la cumbia del sol! ¡Ale, cumpea en él! ¡Pumpe, sol! ¡Ale, cumpea en él! ¡Es de la cumbia del sol! ¡Es de la cumbia del sol! ¡Ero solo que se va a bailar! ¡Todo suyo que quiera bailar! ¡Era de cumbia, cumbia del... ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Ey, son! ¡Ahí, no más! ¡Rico! ¡Carrito rico! ¡Ahora, ahora! ¡Cierra! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Cierra! 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 ¡Ahí, no! ¡Gracias! 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 Así es, así es, así es Bien, ya nomás Bien, ya nomás Bien, ya nomás Bien, ya nomás